Miren nomás este parquecito cubierto de nieve, las montañas, las rocas Miren nomás este parque, está bonito el parquecito aquí Para jugar a los discos, el platillo, el juego de los niños El parque, la cabañita para comer allá adentro Están las sillitas en tiempo de calor, está bien bonito este parque Y aquí es donde usan las motos para la nieve, todo este cañón Creo que se llama Cabresto Caño, está muy bonito Miren nomás, que chulada, para montarnos en una de esas Miren, la rojona que está ahí Que bonito está aquí el lugar A pesar de que hay mucha nieve, pero está suave la diversión Nosotros lo venimos a resbalarnos ahí con los niños un rato En la nieve Miren esta, que bonito está Una chulada Está bonito Está el parque en medio de las montañas, miren como pueden ver Miren Esta es la cancha de vasca, hay una ardillita corriendo Vamos a seguirla, a ver qué hace Ahí va, ahí va Seguro se anda queriendo refugiar del frío Miren que bonitas estas Miren que bonitas Está bonito el lugarcito, es como dos veces que he venido aquí Y A ver el Marshall El Real River Miren aquí está el sign de De Cabresto Caño 10 millas No está mal, para pasear en la moto y para arriba Tiempo de calor hay que venir a dar una vuelta Miren nomás que chulada está aquí Tenemos que tener mucho cuidado cuando andemos en los parques En el monte, caminando En la sierra Con Con cuidado de no tirar las basuras Porque miren Aquí tiraron algo, no sé qué es Una máscara Ahí está otra Si cada vez que venimos tiramos dos o tres cositas Un bote Una, algo Imagínense como en unos 15 días Que siga viniendo la gente Cómo van a estar los parques donde venimos a pasear A pasar tiempo con nuestra familia Siempre que Que andemos de paseo Donde sea hay que levantar nuestra basurita Y llevárnosla Es lo principal para que permanezcan los parques limpios Las áreas de Donde nos gusta venir a pasear A pasar tiempo con nuestras familias Se ve mal Que esté todo Todo cochino Que llegues Y encontrar el área Que más te gusta venir a pasearte Que esté sucia No, no es Se me hace que es injusto Miren nomás Que bonitas montañas Miren Es una chulada Aquí en Red River Para aquel lado Es el ski hill De Red River Está maravilloso Este lugar Miren las rocas Aquí Ahí vienen las motos Es lo que más me emocionan Todavía Aparte Oh ya Ya se van Oh ya se fueron No las alcancé A grabar Ok No pues nuevamente Aquí sigo haciendo otro video Para el Youtube El que guste seguirme O suscribirse A Con aventuras con Javier Aventuras con Javier Y en el Instagram Con Javi Hunter 83 Ahí me pueden encontrar Y nuevamente Gracias Suscríbanse Den like Y ahí estamos Pendientes para el siguiente video Suerte a todos Ahí un gran saludo Bye bye